¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Flavio López, aquí una vez más. Bueno, el día de hoy les voy a platicar cómo empecé esta semana, desde el día martes hasta el día hoy, sábado, que terminamos nuestra semana laboral, entre martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, cinco días. Mañana día domingo pues no trabajamos, lo ocupamos para descansar, y el día lunes lo ocuparemos para reinvertir, surtirnos de la mercancía y cosas así. Y bueno, aquí les voy a voltear la cámara de mi teléfono, a ver, creo que no se puede, ¿cómo le hago? Para que les voy a mostrar aquí mi cartera, cómo es que comenzamos, si no hago el video en dos partes. Bueno amigos, aquí está mi cartera, y se los voy a mostrar porque esto es real y sin el afán de presumir, o como lo puedan interpretar ustedes, porque vamos a ver un crecimiento muy significativo, ya que nuestras actividades van a ser distintas a las de las personas asalariadas, a las personas que ganan de una manera lineal, o sea, que van a ganar esta semana 20 pesos, la otra semana otros 20 pesos y así. en nuestro caso no es ese, no será ese, nosotros vamos a ganar lo que, de acuerdo a nuestro trabajo, de acuerdo a nuestro sacrificio, de acuerdo a nuestra inversión, se va a ver reflejado, pues la cantidad, ¿no? Bueno, yo realmente así, inicie mi semana el día martes, así, 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 ceros en ceros, vacía mi cartera, porque ocupamos para, para invertir, ocupamos de 400 a 500 pesos, entonces, ya de ahí trabajamos, los lunes, bueno, los cinco días de la semana, martes, de marzo a hoy sábado, y es lo que llevamos, es lo que hemos, hemos ganado, aquí son, son, son mil pesitos, y este, y todavía tenemos, mercancía, para, producir, ahí son otros 400 pesos, que ya no se los voy a poder grabar, porque, pues, ahorita en otro ratito, ya me salgo yo a continuar, con, con mi, jornada laboral, ya el último día, de, de venta, de trabajo, de las siete y media, a ocho y media, según, y este, y ahí cerramos, semana, entonces, esto es, 100% real, no es, no es nada, del otro mundo, eh, y si ustedes me lo permiten, el, el mostrarles, mi día a día, como, como es que va surgiendo, obviamente, esta semana, de raya, pues, le vamos a ocupar, para, volver a reinvertir, vamos a ocupar, para, nuestros alimentos, de día con día, y, y uno, que otro gasto, que pudiera salir, pero, vamos a también, retener, a, una parte de dinero, para, que en videos futuros, eh, les pueda yo mostrar, ya teniendo, no sé, unos mil, dos mil, tres mil, para disponer, en otra cosa, e, irles compartiendo, que, que otro emprendimiento, puede proseguir, que otro emprendimiento, puede, eh, podemos implementar, y así, ir, ir en ascenso, ir, en este, ir crecientes, y, este, nada, amigos, nada más, darles, el mayor provecho, de, de, de nuestros negocios, de nuestros emprendimientos, para que, pues, ya, con el paso del tiempo, podamos, eh, llevar un, mejor estilo de vida, que al final de cuentas, yo creo que, por esa razón, este, la mayoría, si es que no toda la gente, en, en total, pues, nos partimos el lomo, para, para trabajar, y vivir de una, manera más digna, que, pues yo en mi caso, no, no lo quiero ver, como trabajo, o sea, realmente es algo, que me gusta, eh, realmente, amo, amo, mi, mi, mi trabajo, que, si ustedes lo quieren ver así, mis, mis actividades, mi estilo de vida, y, pues, nada, o sea, lo que más me encanta, y lo que más comprendo, por el momento, bueno, no por el momento, sino, lo que mejor se me ha dado, eh, pues, es el, el emprendimiento, ¿no? y futuramente, pues, nuevos negocios, nuevas, eh, maneras de emprender, y, y de producir, el dinero, entonces, este, pues ya les estaré yo, platicando más adelante, día con día, aquí, que, que prosigue, que procede, y nada, amigos, es sin el afán de, de presumir, de, de alardear, no mucho menos, simplemente, para que, nos vayamos dando cuenta, que, el dinero está en otro lado, si queremos, eh, progresar, lo, lo más, no lo más rápido, pero, eh, pues, como les diré, si queremos, pues, eh, ver beneficios, un poco más, satisfactorios, que, solamente, el de un sueldo, o sea, aquí vamos a poder, obviamente, como en cualquier negociación, como en cualquier inversión, ¿no? O sea, entre más inviertas, entre más, le metas a tu changarro, a tu negocio, pues, más, más dinero, va a haber, ¿no? más, más dinero, vamos a producir, y de esto, de lo que, se va a tratar el canal, eh, a mí, esto, pues, eh, sin dudas, yo, sí o sí, eh, lo voy a hacer, de aquí en adelante, eh, con ganas, sin ganas, alegre, triste, como me llegué yo a encontrar, le tengo que atorar, porque es un compromiso, que, que yo ya realicé, ahorita, al momento de grabar, pues, no, no me encuentro tan, de muy buen humor, eh, conmigo mismo, no, por algún, los aspectos aquí, eh, que he tenido, pero, es punto y aparte, o sea, todo eso debe quedar atrás, eh, con quien debemos de estar bien, es con, con nuestro negocio, con, con lo que nos da de, de comer, y así es que nada, amigos, si uno quiere, progresar, y uno quiere estar bien, pues, este, como este uno, hay que, hay que atorarle, no hay que fallar, y, y eso sí, lo puedo hacer bien, lo, lo que ya andaba yo dudando, era, eh, sobre hacer el video, no hacer el video, por, las tonterías que les digo, circunstancias que, que llegan a salir, que, que el vecinito, que, que hay ruido, que ya es tarde, que se me hizo noche, cualquier tontería, no, pero, nada, aquí seguimos firmes, todavía hasta el día de hoy, ya, tambaleando, eh, en principio de, de esta nueva experiencia, pero, tambaleando aquí, tarde, pero, seguros, mostrándoles, el, el comienzo, el comienzo de, de un nuevo, de un nuevo, proyecto, que, pues, en un futuro, no sé, ya, la gente, me irá identificando, como, youtuber, emprendedor, o, el negociador amateur, que se yo, cualquier nombre, que se les pueda ocurrir, no sé, como me puedan catalogar, pero, pues, yo, soy, yo, eh, me gustaría, que me vieran, como, su amigo, o sea, como la persona, su amigo, Flavio, Flavio López, y, nada, aquí, aquí, comenzamos con esto, ya, la próxima semana, espero en Dios, eh, haya alguien, quien me pueda, eh, grabar, eh, al momento de, de emprender, de, de ofrecer mis productos, persona a persona, changarro a changarro, y, cosas así, ya, ya irán viendo ustedes, eh, lo que les vaya yo, compartiendo aquí, día con día, y, nada, amigos, espero aguantar el ritmo, espero aguantar la onda, de, un video, diario, al menos, todo este año, que, eh, esperamos crecer en, en la plataforma, crecer en YouTube, en, en la página de, Flavio López, en Facebook, y, nada, amigos, si, si les interesa, si, si hay algo que, les pueda motivar, de, de mi parte, eh, pues, que bueno, háganmelo saber, y, nada más, invitarlos a, que si, por cualquier, situación, se te atravesó, este video, pues, eh, te suscribas al canal, me apoyes, y, y, solamente eso, amigos, y, ya, no voy a ser más largo, el video, porque el de ayer, estuvo un poquito, pesadón, 20 minutos, este, eh, que, lo quiero terminar, en 10, que no pase de 10 minutos, para no aburrirles, es el comienzo, de, una, eh, nueva, este, comunidad, y, pues, nada, amigos, vamos a, seguir adelante, eh, un saludo, espero, esté muy bien, nos vemos, el día de mañana, gracias.